... ...son nacido y criado aquí en Pajares. Soy asturiana, llevo 46 años viniendo a este pueblo. Yo soy de un pueblo más bonito que este. ¿Más bonito? ¡Sí! Historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas regresa... ...desde Pajares de los Soteros, un programa que se grabó este verano, un reportaje que se grabó el pasado verano y que se emitirá hoy, hoy viernes 2 de febrero. Hoy viernes 2 de febrero porque cumplimos el programa 1319 y era hora de que Historias de Pueblos y Sus Gentes y otras mentirijillas regresase a nuestras pantallas. Ya sabéis que tenemos muchos grabados todavía, pero queremos emitirlos un poquito más adelante. Yo ya tengo conmigo al alcalde de Pajares, a Julio César Fernández. Bienvenido. Hola, hola. Teníamos ahí el programa guardadito, guardadito, para emitirlo a principios de este 2018 y hoy es el día. Bueno, pues nada, gracias por dar a conocer un poco más nuestro pueblo y bueno, como habéis visto, ya veis que hay unas gentes maravillosas, que somos muy acogedores y os invitamos a que cada vez que queráis sacar la cámara a pasear, pues que os acerquéis a Pajares de los Soteros. ¿Cómo es Pajares de los Soteros? ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo es su gente? ¿El municipio? ¿Cuántas localidades tiene? ¿Son los pajares? ¿Tienen más pedanías? Somos siete localidades, pero bueno, en las siete y sobre todo en el epicentro, que es Pajares de los Soteros, como habéis podido comprobar cuando habéis recorrido las calles del municipio, de la localidad en este caso, pues veis que toda la actividad y toda la vidilla, sobre todo la veraniega, gira en torno a una aguja, a una aguja que no es precisamente la de coser, a una aguja que es la aguja del prieto picudo, que es lo que sale en el vaso cuando se tira un poco, cuando se escancia un poco, digamos, el vino, pues sale una aguja muy característica de los prietos picudos del municipio de Pajares de los Soteros, que no en vano para nosotros es muy importante, lo llevamos a mucho orgullo, porque aparte de darnos alegría, pues como sabéis, siempre el vino ha sido símbolo de unión, de conversación y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que es lo que hay en Pajares, de amistad. Sobre todo en torno a una mesa de la bodega, ¿no? Sobre todo eso, yo siempre digo que, sobre todo también en verano, el municipio de Pajares hace vida más bien en el subsuelo, porque casi todo el municipio, incluidos nuestros visitantes y nuestros turistas, están siempre bajo tierra... Fresquitos. Fresquitos en la bodega. Y otro dato importante que lo llevamos a mucho orgullo, los vecinos del municipio de Pajares de los Soteros, que es un pueblo y una variedad de uva tan autóctona y tan específica de nuestro municipio, o la Prieto Picudo, amén de que en la comarca haya otro tipo de variedad de uvas, pero la Prieto Picudo es la que ha dado nombre y la que ha dado origen, en este caso, a una denominación de origen, que es la denominación de origen Tierra de León. Yo estoy seguro que la mayor contribución de toda la comarca la ha hecho nuestro municipio, nuestra uva, nuestros viñedos y el sudor de nuestros antepasados. Hace muy poco emitimos en La Ocha León un reportaje en el que hablamos precisamente de la uva Prieto Picudo y que los leoneses tenemos que cuidarla más, mimarla más y beberla más. Hombre, eso estamos todos de acuerdo. Además, yo añado algo más. Yo invito a todos los telespectadores a que acudan a cualquier bodega que están abiertas todos los días del año a probar un vaso de Prieto Picudo en el lugar de origen del Prieto Picudo, que son las bodegas que es el municipio, en este caso, de Pajares de los Oteros. Que ya sabemos que tenemos buenos rosados, pero es que los tintos son fabulosos. Hay algunos tintos que no tienen nada que envidiar a ningún Rivera, ni a ningún Rioja, ni nada de eso. Es verdad que es el emblema de nuestra zona, de nuestra comarca, de nuestro municipio. Es el rosado, es lo que habitualmente se bebe, pero es verdad que hay un secreto muy guardado, que estaba muy escondido hasta ahora, que son los tintos. Y yo creo que los tintos en los próximos años van a dar mucho de sí, mucho que decir, porque son vinos muy singulares y con una tipicidad y una calidad fuera de toda duda. Bueno, en unos instantes vamos a irnos hasta Pajares de los Oteros, porque Patricia Alaez estuvo allí, estuvo, como tú bien dices, con algunos de los vecinos, algunos también, algunos veraneantes. Porque, claro, Pajares de los Oteros, ¿cuántos habitantes tiene? ¿La localidad y el municipio? La localidad tiene sobre 140 habitantes y el municipio 407. ¿Se quejan mucho los vecinos? No me respondas, no te preocupes. Depende de la temporada, pero sí tengo que decir que el 99% de los vecinos son unos grandes colaboradores de este ayuntamiento, de esta alcaldía y que me ayudan mucho y, sobre todo, me dan mucho cariño y mucho calor en el día a día. Pues yo quiero escuchar eso. ¿Sabes por qué lo quiero escuchar? Nosotros tenemos una sección que se llama La voz de los leoneses. Durante toda esta semana, en esta sección pedimos a los leoneses que si tienen alguna queja, alguna reclamación, alguna sugerencia, se me ocurre al ayuntamiento de su pueblo, pues que nos la envíen, que nos envíen esa queja a través de una nota de audio al WhatsApp 670782285. Si encima nos adjuntáis una fotografía o un vídeo referente a lo que nos estáis hablando, mucho mejor. Pero no tiene por qué ser todo quejas, ni reclamaciones, ni cosas malas. También puede ser felicitaciones, por ejemplo, a Julio, al alcalde de Pajares. Por lo tanto, sí. Gracias, Simba. Que los vecinos de Pajares nos envíen alguna nota de audio y nos digan, oye, pues que sí, que nos gusta mucho el alcalde, nos gusta todo lo que hace o no nos gusta tanto. Podemos emitirlo todo. No sé si el alcalde tendrá alguna felicitación, pero lo que estoy seguro es que vais a tener varias felicitaciones, la tele, en este caso, Televisión de León. Bueno, muchas gracias. Y tú, como representante de este programa o como directora de este programa, de los vecinos de Pajares de los Oteros, estoy seguro. Y seguramente que incluso te manden hasta alguna botellita de vino. ¿Dí eso otra vez? Repítelo, repítelo. Escuchad al alcalde, por favor. Seguramente te manden hasta alguna botellita de vino. De todas formas, si nos enviáis esas notas de audio, la semana que viene las emitimos aquí, en 8 Magazine León. Bueno, tenemos un concurso, ya sabéis que todas las semanas pues lanzamos un sorteo. En este caso, el sorteo de esta semana lo hacemos a través de WhatsApp y estamos sorteando nuestra taza de 8 Magas de León, la chapa, una tableta de chocolate con chili, aquí está, y este fabuloso libro León, Tierra de Leyendas. Yo no sé si hablará en León, Tierra de Leyendas, porque no me lo he leído, tengo que ser sincera, todavía, si hablará del aprieto picudo. Seguro que sí, porque el aprieto picudo ya es una auténtica leyenda. Este libro es de Alfonso García. Bueno, pues, si quieren participar en este lote de productos, qué fácil, qué sencillo, lo único que tienen que hacer, fíjate, Julio, activamos la cámara frontal del móvil mientras estamos viendo 8 Magazine León o cualquier programa de la 8 León. La tele detrás, nos hacemos un selfie, vamos a hacernos tuyo un selfie ahora, con el monitor detrás, venga. Una vez que tenemos la foto, la enviamos al 670782285 y automáticamente entran en el sorteo de este lote de productos. ¿Qué te parece? Fácil, ¿no? Bueno, vecinos de mi municipio ya sabéis lo que tenéis que hacer. A participar. Bueno, pues, nos quedan solo unos segundos, unos minutos para ver historias de pueblos y sus gentes y otras metelijillas, pero antes vamos a ver unos escaparates que son los que a mí me dan de comer y a la vuelta vemos el programa o el capítulo. De acuerdo. Venga, hasta ahora. Muchas gracias, hasta luego. Soy nacido y criado aquí en Pajares. Soy asturiana, llevo 46 años viniendo a este pueblo. Yo soy de un pueblo más bonito que este. ¿Más bonito? Sí. Te perdiste la historia del rock en concierto. Ahora tienes otra oportunidad. El próximo sábado 3 de febrero a las 9 y media de la noche, el Grupo Top Leader, acompañado de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de León, el Coro Lions Black Roars y otros muchos artistas, nos harán un recorrido por el rock de los años 50, 60, 70 y 80. Un espectáculo musical y solidario a favor de la Escuela Deportiva Infantil de la ONCE. Recuerda, el sábado 3 de febrero a partir de las 9 y media de la noche, Rock and León en la Ocho León. ¡Ay, qué animados estamos aquí en Plató! ¿Te gusta bailar? Bueno, no mucho, no mucho. Bueno, pero en las fiestas de pajares ¿algo bailaremos? Algo bailo, sí. Un par de ellas sí bailo. ¿Cuándo son las fiestas? Pues el penúltimo fin de semana de agosto. ¿El penúltimo fin de semana de agosto? ¿Solo tenéis unas fiestas a lo largo del año? Sí, son unas fiestas. Pero grandes. Intensas y muy grandes, pero son unas fiestas. No me has invitado, Julio. Ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en agosto los periodistas os marcháis todos de vacaciones. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa es que no hay formación ni periodismo ni nada? Yo trabajo en agosto, ¿eh? Bueno, sí hay, pero ya os lo montáis los buenos para marcharos. Bueno, no sé yo, ¿eh? No lo sé. No sé quién te habrá dicho eso, pero aquí en Magazine trabajamos mucho. ¡Ay, madre! Donde trabajan muchos en pajares. Porque, claro, tienen que tener todos los viñedos como tienen que estar para dar luego una buena uva y un buen vino. Nos vamos a ver historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas desde pajares. Sí, sí. Lo único que yo con dos sí tengo que discutir esa afirmación que hace que yo no estoy de acuerdo con ella y Alfredo estoy seguro que tampoco. O sea, que ya hablaremos. Una afirmación en plan de que mi pueblo es mejor que pajares, ¿no? Eso es. Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Si hay algo que nos gusta de recorrer la provincia es conocer sus pueblos y perdernos por sus calles. Descubrimos cómo ha sido la vida de la gente y sus labores. Pero si hay algo que de verdad nos encanta es cuando nos cuelan a alguna que otra mentirijilla. Acompañadnos en este nuevo capítulo de... Historias de pueblos Vamos a descubrir los encantos de Pajares de los Oteros. Pajares de los Oteros Cuna del Prieto Picudo es un municipio y localidad leonesa que se sitúa en el sureste de la provincia a 50 kilómetros de la capital. Se encuentra en la comarca Esla Campos dentro de la denominación de origen Tierra de León y como los pueblos de la zona Pajares también tiene un aspecto compacto con varias calles que nos llevan a la plaza donde se encuentra la iglesia parroquial. Pero lo más característico de esta tierra del vino son sus bodegas que se agrupan en las afueras del pueblo formando pintorescos conjuntos en el paisaje. Y de este pueblo puramente vitivinícola también nos llaman la atención los viñedos cargados de uvas tintas de Prieto Picudo que conquistan paladares al producir uno de los caldos leoneses más especiales. Y es que dicen que el vino de pajares quita pesares. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hacen aquí en Pajares de los Oteros? ¡Madre mía! ¡Cuánta gente! ¿Qué hacen aquí? Pues venimos a tomar un vinín de Valencia de Don Juan aquí a Pajares. De Valencia de Don Juan o sea que no son ustedes de aquí. Somos asturianos. ¿Qué tienen Pajares de los Oteros? No sé, buen vino, dicen. ¿Dicen? Dicen, sí. Dicen también que el vino de pajares quita pesares. Bueno, pues será verdad. Si lo dicen ya que es verdad. ¿Quitará pesares y dará dolores de cabeza? ¿O cómo será? No, yo creo que los dolores de cabeza también nos los quitan, ¿eh? Sí, puede ser que sí. Así que vienen de Asturias. De Asturias a Valencia de Don Juan y de Valencia de Don Juan a Pajares. En Valencia de Don Juan estamos pasando un mes sin aquí para secar un poco. Y me imagino que no sea la primera vez que vengan aquí hasta Pajares. Hace años que venimos. Como unos 40 años viniendo a Valencia de Don Juan o algo más. ¿Y cuántos a Pajares? Pues nunca los. ¿Otros 40? Todos los años porque me acuerdo cuando estaba un... que había un... un depósito de agua caliente que salía por ahí allá un pozo. Chorro. Chorro que llamaban y íbamos allá. Íbamos a bañarnos antiguamente. Exactamente. Íbamos a bañarnos allá. ¿Qué era antes la costa del sol? Nada. ¿Y las bodegas las conocen o no las conocen? Bueno, ahora... Unas pocas delis que había pequeñas ahí arriba. Había de dos hermanos que uno debió... que estaba cojo no sé si te acuerdas. Sí, sí, acuérdame de las bodegas pero ahora... Pero ahora eso desapareció. Una o dos aquí. Aquí en Río Enrique del Pozo se llama el señor. Y ahí hay otra o dos. Después está la comparativa. Bueno, aquí hoy para lo que no hay parecía falta ir a gente. Si nos dicen que uno de los encantes de ese pueblo es la tranquilidad si lo llenamos de gente mira a ver si lo estropeamos. Mejor todavía mejor todavía mejor todavía porque entonces ven fiestas y baile y todo aquí que pesta. Hay ahí abajo un programa de todas las fiestas cuatro días de fiesta por ahí y aquí ahora uno o dos del vino y acabó. Digo yo antes de dejaros que vayáis a tomar el vino o la cerveza o lo que quiera que hayáis venido a tomar. Los invitamos ¿eh? Ah, sí. Y de todo corazón. Muchas gracias pero antes una cosa ¿por qué están tantos asturianos aquí? Bueno, por el sol porque llena más que llover. ¡Sí! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¿Tenéis paraguas? Sí. ¿Qué vamos a decir? ¿A secar? A secar. Sí, sí. Mejor aquel que esto pero claro y allí y es llover pero es bueno para la tierra para las plantitas está todo verde pero verde tenía que estar los billetes los billetes que vemos ahí. ¿Sabéis lo que pasa? Que a veces venimos a secar y mojámonos por dentro demasiado Que tampoco hace ningún daño Bueno, pues chicos muchas gracias que disfrutéis del vino ¡Vamos a por él! ¡Venga, vamos! ¡Vamos para allá! ¿De dónde vienes? Yo vengo de Vega de los Árboles ¿Y dónde está? Eso está a 10 kilómetros de Mansilla de las Mulas en el margen derecho del río Esla la ribera del Esla cerquita de San Miguel de Escalada a dos kilómetros del monasterio Mozárabe muy importante ¿Y qué digo yo? Así por curiosidad ¿Qué se te ha perdido a ti en Pajares de los Oteros? Se me ha perdido un buen amigo que conocí por mediación de otro amigo Vicente Pastrana que tenía un vivero y yo soy coleccionista de árboles raros entonces fui a su vivero y me hizo probar un vino que sacó de un pozo que tenía allí en la finca y yo digo ¡Uy, Vicente! ¡Qué vino tan rico! ¡Viva el vino! ¿Dónde lo encuentras? Dice ¡Uy, este vino! Y lo puso muy misterioso tengo un buen amigo que tiene una bodega igual te da algo si vas de mi parte y tal me dio el vino de este señor de Rubén y desde entonces somos buenos amigos O sea que te atrajo para acá el vino aparte de las amistades el vino el Prieto Picudo de aquí de Pajares de los Oteros y es que aquí se combina la calidad del vino de Pajares de los Oteros y la buena amistad como es el señor Rubén que es un buen amigo a quien yo aprecio mucho No sé si tú sabes que de aquí de Pajares de los Oteros se suele decir que el vino de Pajares quita los pesares o algo así Yo estoy convencido porque cuando me pongo con él me cuesta trabajo soltar la botella Y cuando ya suelto la botella porque no quiero abusar pues efectivamente me quita los pesares Me quita los pesares y lo quita todo ¿Conoces el pueblo? ¿Conoces Pajares? Sí, conozco un poquito porque me gusta venir a la feria del vino me gusta pasearme por él hasta incluso hay un hotel rural etcétera y sí me gusta la región Hola ¿Me han dicho que tengo que preguntar por Antonio o algo así? Porque hay algo que nos tienes que enseñar Vamos para allá Te he interrumpido un poco el vino ¿No? No, no, no importa ¿Dónde vamos? A buena bodega Venga, pues vamos para allá Vamos para allá Viva el vino Así que viniste por amor Claro Por supuesto Y ya echar raíces del todo Aquí estoy con mi bodega que todos queremos todos los vecinos del pueblo tienen una bodega ¿Todos? Todos ¿Pero cuántos vecinos hay en este pueblo? Pues viviendo pocos pero en las fiestas viene todo el mundo Hombre, me imagino que es que claro cuando hace buen tiempo aquí está todo el mundo A ver, a ver ¿Qué tiene de especial tu bodega? ¿Eh? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué escondes en esta bodega? La especial tienen que están hechas hace 200 años por los por la gente del pueblo que vivían entonces a mano, a pico Y mira Estos son cuadros cuadros de las bodegas que los podéis ir viendo Esto es óleo Todo es óleo ¿Y quién ha hecho estos cuadros? Ah, tú ¿Los has hecho tú? Sí Amigo ¿Y qué tienes? ¿Las 120 bodegas aquí? ¿O cómo es la cosa? No, porque el ayuntamiento tiene unas cuantas también Enséñanos ¿Cuántos metros tiene esta bodega? ¿Sabrías decirme? Pues no te lo puedo decir Es que en las bodegas Es muy grande La bodega las calculamos por los cubos Ah, por los cubos ¿Entonces cuántos tiene? Esta tiene cuatro Cuatro Hay bodegas que tienen diez Diez Madre mía ¿Y cómo es? Esta es una bodega por llamarla pequeña Bueno Entre todas las que hay ¿Sabes? Una cosa te voy a decir Es más grande que mi casa Bueno, y que la mía O sea, que pequeña pequeña tampoco Y que la mía Ahí hay otro lagar Allí estaba puesto lo que es el el torno Y ahí caía la uva y la pisaban Muy bien Yo soy Era un neófito en esto porque yo vengo de Madrid Para mí esto fue una novedad Ver esto A mí me quedó me quedé asombrado porque todo esto está hecho a mano a pico Entonces esos son picotazos Madre mía Esto les tuvo que llevar su tiempo sobre todo O sea, cuando venían de su trabajo de harán las tierras y demás ya habían terminado su trabajo venían a hacerse las bodegas O sea, que no era un oficio era más bien como un hobby ¿no? Porque decían tenemos que tener un lugar donde almacenar el vino tan rico que sea en esa tierra Todo esto se va a presanar todo esto no es todo esto tiene pues ya pues 200 años 250 años Y entonces tuvo que venir alguien de Madrid a decir yo por lo menos una la quiero conservar No, hay varios hay varios de Madrid ¿Hay varios de Madrid? De Barcelona y de otros sitios claro las oriundas del pueblo pues se han casado con otros señores por ahí que son de distintos puntos de España ¿Qué tienen las mujeres de aquí de pajares? Pues eso tienen muchas cosas Porque claro porque si sois tantos los que habéis venido de fuera no creo que todo lo haya hecho el vino No, no uno también tiene sus artimañas y sus para poder enamorar a una mujer Muchísimas gracias por enseñarnos tu bodega Aquí tenéis vuestra casa cuando queráis venir a tomar un vino y si queréis venir a merendar y estamos aquí pues encantado ¿No tendrás un vino por ahí? De momento no si tengo ¿Quieres? Venga ¿Me das uno? Tendremos que probar este vino de pajares Yo te puedo decir que si algo no he aprendido en vivir es abrir una botella de vino Soy la persona más torpe que puedas haberte encontrado en la vida Sara Déjala Viéndolo como se hace seguro que luego lo haces tú O sea que es Pero ¿sabes qué me pasa? Sí, yo lo he intentado muchas veces pero ¿sabes qué me pasa? Que rompo el corcho Bueno, a mí también me pasa O sea que eso no es Mira a ver si nos lo vamos a cargar y nos vamos a quedar sin probar el vino Hay veces que se rompe el corcho y no pasa nada ¿Dónde marcha con la bicicleta a estas horas? ¿Dónde marcha con la bicicleta? A dar un paseo A dar un paseo Como está un día tan bueno Pues nada Un solazo estupendo ¿Y cómo se pasa aquí una mañana en Pajares de los Doteros? Cuénteme Pues la verdad que paro poco Llevo unos cuantos días tengo que ir en todas las mañanas y al final Pero bueno Ahora hay más ambiente porque están en vacaciones y toda la gente por aquí hay mucho más gente que durante el invierno Claro ¿Es usted de aquí de Pajares? Sí Desde que nació aquí y creció aquí Aquí todo ¿Tiene la familia aquí? Sí Vamos Parte de ella Parte de ella ¿De vacaciones les ha traído o no? No Ya son mayores los chicos están por ahí ¿Y a qué se ha dedicado usted? ¿Ha tenido también bodegas? Yo tenía viñas pero bodega no elaborar vino no Importante también la materia prima digo yo para hacer un buen vino tenemos que empezar por los viñedos Trabajamos las viñas y eso sí y ahora hemos aplantado más y bien Una pena que no haya un piquín más gente joven para Bueno tenemos aquí un montón de niños ¿eh? Sí A nuestro alrededor Ahora sí Te dejo que cabece entonces a ellos Venga lléveselos de paseo Bueno ¿Quiere seguirme? Igual sí ¿A que sí? ¿A que le seguís? Sí Venga Hasta luego La reina de las mujeres Agricultor, ganadero Ugalupa te ofrece profesionalidad garantía de tus servicios y te ayuda a rentabilizar tu explotación Tu sindicato Ugalupa siempre con el mundo rural Electricidad Burgos Somos una empresa dedicada a la construcción de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión y centros de transformación Realizamos todo tipo de obra civil de instalaciones eléctricas Actualmente realizamos el mantenimiento de Orange España en 21 provincias Disponemos de personal altamente cualificado y autorizado en PRL En Gasolios Arias Martínez en el polígono industrial del Tesoro de Valencia de Don Juan desde que sale el sol hasta que se esconde Trabajamos para llevar donde estés todo el calor y la energía que necesites En Gasolios Arias Martínez allí donde estés estaremos a tu lado Tu distribuidor de confianza para automoción calefacción y agricultura Mansurle Mancomunidad del Sur de León 25 buenas razones para seguir Recogida y transporte de residuos Mantenimiento de alumbrado público Mansurle una tarea de todos promoviendo el desarrollo socioeconómico desde un punto de vista sostenible En Construcciones Alzajope construimos viviendas de calidad adaptada al deseo de nuestros clientes Somos promotores tanto de urbanización edificios vivienda unifamiliar y obra civil así como de naves industriales Construcciones y promociones Alzajope Garantía de nivel Muebles y establecimientos Muñoz Todos los estilos en muebles moderno rústico clásico juvenil zona de descanso con Flex Tempur Selly y distribuidor exclusivo en León y provincia de Perla Salute Colchón Medical para la salud de nuestra espalda Estamos a un paso de ti en Valencia de Don Juan Residencia Arroyo de Valdearcos plazas para personas autónomas asistidas y cuidados paliativos estancias temporales y definitivas en un ambiente familiar asistencia sanitaria permanente servicio de recuperación funcional centro de día transporte adaptado para usuarios y familiares todo ello en un amplio entorno ajardinado en Fresno de la Vega visítanos o entra en nuestra web www.geriacil.es Chocolate esa me la sé yo también muy buenas chicas muy buenas ¿cómo os llamáis? yo Carla Gigián Barinia ¿y tú cómo te llamas? Nerea ¿y qué estáis haciendo aquí? las tres vamos a comer en la bodega ¿vosotras sois de aquí o no? a ver ponedos de pie ponedos de pie porque si no me pilláis muy abajo ponedos de pie ¿vosotras sois de aquí de pajares? bueno no nosotras vivimos nosotras dos en Gijón que somos hermanas y ella en León en un puente ¿tú en León? yo en León en Arcahueja ¿sabes qué canción era esa que estabais cantando la de Chocolate? alguien vendrá a jugar ¿os habéis otra? sí a ver enséñame pues la de con las palmas a ver conmigo pero ya basta de hablar más vámonos con la música a ver ¿quién es el tonto? verás yo seguro es que me lo hace también ¿quién es el tonto que da la palmada? tú, tú, tú yo, yo, yo sí, sí, sí no, no, no a ver ¿quién es el tonto que da la palmada? conseguido 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 me decías que ibais a comer ¿no? sí sí ¿nos invitáis? claro venga pues vamos para adentro vamos para adentro qué bodega más chula ¿de quién es? a ver contadme un poco ¿de quién es esta? es de mi abuelo ¿de tu abuelo? sí y que están preparando ya la comida si sirve la cena a tiempo me agradará aquí ya tenéis el refuerzo para venir porque venís agotadas ¿verdad? sí ¿y aquí qué es lo que hacéis? a ver que yo me enteré porque aquí a veces pintamos o o jugamos ya que jugáis aquí en pajar es que yo me enteré porque claro a pilla pilla al escondite andamos en bicicleta oye ¿no me habéis presentado a esta chica? ¿a esta chica quién es? esta es noa ¿y tú de dónde vienes? ¿quién eres? yo vengo de Asturias pero mi abuelo era de aquí ajá y que eres amiga de ellas también sí ¿y también te apuntas a comer? a nosotras nos han invitado ¿tú también te apuntas? venga vale venga pues vamos para adentro vamos para adentro yo no sé si habrán preparado comida para tantos a ver pasar pasar que te voy a comer 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 hombre muy buenas hombre nos han dicho estas chicas tan guapas que nos invitabais a comer yo no sé si hay sitio a ver voy a ir para allá uy madre como huele a ver contadme ¿qué habéis preparado para comer? pues tenemos puré y pechugas de pollo empanadas panques de roca molida salchillas de brontosaurio ¿lo comen bien o no lo comen? muy bien muy bien son muy buenas comedoras pero luego primero pues oyes tomamos el vermú ajá con el vinito ¿no? con el vinín de pajares el prieto picudo no puede faltar a mí me han dicho que el vino de pajares quita los pesares ah eso sí ¿y esto por qué? eso sí ay hija yo no sé yo mira soy asturiana llevo 46 años viniendo a este pueblo ¿y por qué? oye hija porque me gusta mucho aunque no tenga mucho que gustar a mí me gusta muchísimo pero a ver una pregunta ¿quién te trae para acá? porque mi marido es de aquí natural amiga amiga ya sabía yo y luego tengo dos hijos que les gusta muchísimo y tres nietas ¿sabes que tengo un hambre que no veo? ¿sí? para abrir el apetito el vinito pues el vino chorizo, jamón, queso pimientos de padrón ¡alguay! patatitas, aceitunas mira unos ¿cómo se llaman esos? cortezas que vinieron estos primos ayer de Albacete y están muy buenas y nos las trajeron de allí cuando tú estás tan amable conmigo es que quieres algo ¿qué cosa es? ¿y aquí quiénes os reunís? porque aquí cabe un montón de gente uy aquí si vienes por la noche estoy en un desmadre ¿y luego a quién le toca recoger? que yo me entere a la abuela mañana por la mañana vengo a fregar ¡ay qué leche! desde luego siempre firmiendo oye pues muy mal tenemos que pedir un poquito de colaboración a toda la familia que no me entere yo que no ayudéis a la abuela aquí entra todo el mundo y luego por semana pues como no hay la familia pues vamos a las bodegas de los de enfrente a tomar el vino aquí es algo típico ¿no? lo de venir a la bodega reunirse y estar charlando y charlando hasta que el cuerpo aguante sí, sí aquí es típico venir a tomar el vino el vermouth se dice en las capitales aquí es el vino y luego se come y luego se cena y luego se desayuna y otra vez empezar ya el desayuno no la cena sí la cena aquí por la noche fiesta son todo coches se entra pero bueno a salir ya fantástica fantástica esta fiesta venimos a comer un poco antes para tomar pero entre el desayuno y la comida ya digo yo que estaréis haciendo cosas por el pueblo sí, jugamos vamos al bar hacemos guerras de agua a veces pero eso es más por la tarde a las piscinas a las piscinas también ¿y cuántos niños sois en el pueblo? niños ahí muchísimos ¿y dónde estaban? que estaban todos escondidos que yo nada más que he visto unos cuantos no sé que es que no querían en las piscinas en las piscinas ay madre claro ¿cómo os lo pasáis aquí en Pajares? que se entere todo el mundo muy bien muy bien pero algunas veces pues los niños pues como no hay nos inventamos juegos guerras de agua y muchas cosas ¿os inventáis juegos? a ver cuéntame alguno por ejemplo pues como a ver el pilla pilla escondite anda mira o sea fusión así de y por las bodegas ¿atéis algo también? ¿venís a trastear un poco? sí, a picar y después me estéis corriendo ¡anda! pues esto no se lo vamos a contar a nadie entonces que si no no van a saber que sois vosotros sí ¿y cuando dormís en este pueblo? o no sé o eso no se hace en este pueblo ¿no se duerme? yo a la una porque estamos todo el día jugando sí, pues la noche ¿y hasta la una aguantas? sí y no te mueres de sueño antes no porque aportamos en la cena cogeis fuerzas estáis todo el día cogiendo fuerzas y cenamos con los amigos en la plaza pero mirad para allá que si no se los ven pero ¿es el de ver pelo? ¿y entonces no te vendes de casa? sí bueno a veces cenamos cogemos unos bocatas avisamos a los abuelos a las mamás a los papás y nos hacen un bocata y vamos a cenar a la plaza cenar en la plaza tenemos un caño y bebemos allí y hacemos cosas pues lo hacéis Nerea Mario Nico vamos al escondite lo pasáis fenomenal sí oye pues yo os propongo una cosa me acompañáis y me enseñáis el resto del pueblo que hay cosas yo creo que me quedan me quedan por ver todavía sí ¿hacia dónde va? ¿Alfredo? para casa para casa bueno pues le acompañamos un poco ¿te parece? ¿qué tiene usted para comer hoy? ah pues no sé lo que tiene la mujer es cosa de ella es cosa de ella ¿qué le apetece de comer hoy? bueno pues yo como de todo lo mismo me da que sea un cocido que sea unas patatas que sea un pescado me es igual ¿y qué digo yo? no sé si le puedo preguntar que lleva en la bolsa una botilina de vino fresco para comer de Prieto Picudo de cosecha propia ¿y ustedes quién son? nosotros somos de historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas de la Ocho León lo veo casi todas las noches ¿ah sí? aquí en verano se nota por ejemplo que hay más gente hombre siempre se nota más vienen los forasteros viene gente que hay por fuera y tiene casa aquí en Pajares y vienen a pasar ahora fines de semana o días así de fiesta y nos acompañan durante el año estamos muy solos bueno pues desde aquí les mandamos un mensaje ¿no? para que vengan y os visiten a Pajares de los Oteros pues sí se agradece mucho lo agradecemos mucho además si hay una cosa bonita aquí son las bodegas me han dicho sí sí claro que son las bodegas antiguas hechas de terreno y con sus cubas de madera de roble ¿ha tenido usted bodegas? sí yo la tengo ahí es esa donde está ese coche donde el ayuntamiento ¿sigue trabajándolas o no? bueno pues ahora no porque ya soy mayor estoy retirado y tengo 74 años y yo creo que ya trabajé bastante le parece le acompañamos a esta casa y le preguntamos a la mujer que le conquistó de aquí de Pajares para venirse con usted que está aquí ¿vamos a la ya? bueno no es esta casa ya es esta misma ah bueno pues le tocamos a la puerta entonces ¿cómo se llamas mujer? la llamamos Dossi el nombre de ella es Dossi Arrayalón Dossi ¿estará en casa? ¿estará en casa? pasen si quieren muy buenas Dossi nos invita a pasar sí sí gracias pero no os conozco yo soy de un pueblo más bonito que este más bonito cuidado no le escuchen decir eso pero algo tiene que tener Pajares para que esté aquí y no en su pueblo ¿no? bueno pues que la vida se presentó así pues así le conquistaron el corazón sí sí eso eso nos venía contando Alfredo que venía a casa a comer que le tiene preparado de comida porque huele muy rico hoy cocido hoy madre cocido buen intercambio hace mucho calor un poco pero no pasa nada el cocido entra bien en cualquier momento del año ¿o no? ¿a que sí? sí bueno pues que les aproveche el cocido y el vino vale pues muchas gracias por invitarnos a pasar muchas gracias como nos engañan las bodegas Rubén todas las entradas son tan pequeñitas que parece una casita de enanitos casi y entramos y es enorme es enorme todo sí pero es porque eso porque por fuera parece pequeñito pero por debajo como estás en bajo tierra te puedes ampliar como son las minas como son todo debajo tierra te pones a picar claro como era en su día antiguamente cuando se hicieron hace muchísimos años cientos pues hasta que no se tocaban de uno a otro por los laterales pues había que parar era cuando había que parar tenemos vecinos aquí en las bodegas por supuesto ¿hacia dónde? concreto debajo de ese pasillo está el merendero de nuestros amigos Leví Gerardo y justo detrás de estos depósitos acaba la bodega primer bodega de Joaquín Álvarez y justo un poco más allá ya está la tercera y conecta con nosotros con lo cual nos íbamos metiendo unos por otros estos terrenos eran comunales debía haber una solicitud un aprovechamiento una una alguna solicitud se recogía y cada uno iba picando lo que podía buenamente bueno vamos a seguir descubriendo un poquito tu bodega porque ¿cómo trabajáis aquí? ¿qué es lo que tenéis? vino en una bodega vino sí sí elaboramos rosados como 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 principal vino tintos jóvenes tintos crianzas y blancos ¿cómo es trabajar día a día en una bodega? pues bueno bonito y muy arriesgado bonito por el trabajo que haces por lo que haces porque haces un una cosa un un producto que gusta a muchísima gente o a casi todos y riesgo porque si bebemos igual que ellos pues vamos a terminar mal todos los días algo tendrá que tener de especial el vino de pajares ¿no? sí tiene su carbónico su aguja y ya te da alegría ya te da te da viveza justo si lo estás tragando bueno pues yo veo que lo tienes aquí preparado si te parece pasamos por aquí detrás porque yo creo que nada mejor que probarlo de verdad para ver si quita los pesares o no los quita ¿te parece Rubén? sí me parece muy bien me parece muy bien y deberíamos de probarlo además ¿cómo tenemos que hacer para probar un buen vino? bueno realmente para probar un buen vino pues es la cosa de hoy que tienen que ser unas copas que tienen que ser en un sitio adecuado sentado pero yo digo aquí en una bodega aquí entre tú y yo en una bodega bebemos en el vasito de toda la vida y y lo vamos a oler a ver primero si es verdad a verlo un poquito nuestro vino hace el carbónico la aguja que llamamos el toro realmente que se llama el toro lo vemos lo olemos y lo probamos y notaremos como nos quita el pesar según nos baja que nos pica que nos chisporretea lo verás o no lo verás pero llega a ser un toro te notas aquí el cuerpo las patas la cabeza con los cuernos aquí un poco más se llega formando primero es una estrella y después se termina en un toro por eso decía que era un vino macho porque hacía el toro mírale como le ves ahora perfectamente los cuernos y las patas este es un vino de aguja un vino con carbónico un vino especial de nuestra bodega bueno de todas estas por el periodo picudo por la variedad que tenemos vamos embotellando un poco desde enero hasta agosto a medida que van las necesidades y se va embotellando y se va etiquetando y se va vendiendo con lo cual vamos siempre con un ciclo para que cuando llegue vendimias en final de septiembre o primero de octubre pues las vasijas están otra vez limpias o sea limpias limpias y vacías y el sitio no nos lo estorba ¿por qué por las paredes? pues nuestro jefe dijo que había que dejar 10 botellas de cada desde ese momento fue en el 89 cuando acabamos de repararla y entonces la primera cosecha fue el 90 por eso los numeritos ¿no? por eso los numeritos el 97, 98, 99, el 2000 de cada cosecha de cada cosecha quedan 20 botellas bueno pues aquellas de allí ya no valdrían para nada pero bueno están allí si un día hay que darse un capricho sí se le da posiblemente no lo bebamos pero la abrimos de esas hemos dicho que nada solamente tenemos un número limitado de botellas de cada cosecha pero ¿y esta cosecha de cuando es? porque ahí no hay ni 10, ni 20, ni 30 ni mil hay bastantes más sí hay bastantes más concretamente hay 22.000 en ese montón yo creo que no podemos perder más tiempo ¿no? debemos debemos probarlo ¿cómo lo tenemos que hacer? despacito con buena letra despacito y que te quede en el paladar que notes en el paladar cómo te pica la lengua y que cuando te baje que te alegre el corazón tengo el corazón contento el corazón contento te va a ver la fruta fresca claro 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 salud por pajar y por el buen vino por el buen vino mira como se queda toda la lata y como se queda ay yo noto que a mí el vino de pajares me ha quitado los pesares así que yo creo que con esto nos podemos despedir de este pueblo ¿te parece? sí me parece muy bien muchas gracias bueno pues nosotros nos quedamos con el vino de pajares y a vosotros os vemos en el próximo capítulo de historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas historias de pueblos sus gentes y otras mentirijillas historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas más mentirijillas fabuloso reportaje de mi compañera Patricia Alaez con mucha gente del pueblo que ha sacado Julio bueno un reportaje amplio un reportaje intenso no ha faltado el vino no ha faltado las bodegas yo ya lo dije al principio del programa que yo lo único que pido es que Televisión de León se acerque más por mi municipio que se acerque más por mi pueblo porque tiene unos profesionales y profesionalas en este caso que estamos con eso por si acaso excelentes y bueno en este caso en Pajares de los Oteros lo habéis demostrado con lo cual el agradecimiento de todo el municipio el agradecimiento del ayuntamiento y mi agradecimiento personal Emma muchas gracias gracias a vosotros por haber pasado por aquí una mañana yo creo que entrañable para nosotros y para vosotros no se me olvidan la botella de vino que me tienen que mandar los vecinos de Pajares no se me olvidan no lo dudes no lo dudes hay alguna vecina que ha dicho que su pueblo es mejor que Pajares yo no sé no pero eso lo vamos a discutir lo ha dicho Dosi y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación y estoy seguro que Alfredo su marido tampoco con lo cual lo vamos a discutir esta semana que si no no entras al pueblo tú verás bueno Julio muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un placer tenerte aquí y es un placer también tener a todos los vecinos de Pajares de los Oteros en nuestro programa que nos vean que nos sigan que me consta además que están siempre pendientes de la Ocha León estoy seguro que vais a tener una alta audiencia o total audiencia en la zona y sobre todo en mi municipio gracias para acá sí sí las botellas de vino para aquí aquí en la mesa y unas copitas unas copichuelas gracias Julio lo dicho bueno en las fiestas de Pajares cuando veáis en las fiestas de Pajares de los Oteros y os inviten los vecinos a ir os tenéis que poner guapos y tenéis que ir a la peluquería y hacernos un moño aquí un recogido de estos chulos 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 así que ¿dónde podemos ir? bueno pues a Isabel Uri de a las estilistas porque es más que una peluquería unisex son estilistas que trabajan para sanear el cabello de sus clientes y darles el estilo que necesitan pero es que además también tienen extensiones se hacen maquillaje manicura pedicura esmaltado de permanente de uñas depilación de cejas y labios y ojo porque ojo para Pajares de los Oteros porque hay descuentos del 10% para parados para mayores de 60 años y para universitarios además los niños hasta los 3 años tienen el 50% de descuento de 3 a 6 años el 40% y hasta los 9 años el 30% de descuento Isabel Urdiales estilistas en la calle San Claudio número 7 junto a los cines de Van Gogh además también están en Facebook Sube, sube sube la música Ahí, ahí esto suena a veces en Pajares de los Oteros en las bodegas Bueno este fin de semana son fiestas en muchos municipios como por ejemplo en Gradeces Feria de San Blas la tercera feria agroalimentaria comarca de Rueda y el viejísimo segundo concurso exposición de ganado ovino, caprino, vacuno y equino y de razas autoctonas caninas como el Mastín y el Carrea Leones esto mañana 3 de febrero Nos vamos a llamándos que ya desde el pasado 1 de febrero bueno pues celebran sus fiestas en honor a su patrón de San Blas sus grandes fiestas con muchísimas actividades podéis entrar en su página web y ahí las tenéis absolutamente todas y también el Ayuntamiento de Santa Coloma de Somoza el próximo domingo 4 de febrero a la 1 de la tarde va a recrear la batalla librada entre las tropas españolas y las francesas de Napoleón Bonaparte durante la guerra de la independencia por allá por el 2 de enero de 1809 porque conmemoran el 210 aniversario de la batalla de Turienzo de los caballeros y nosotros y nosotros estaremos ahí y os recordamos que mañana a las 9 y media de la noche no hay 8 magazine extra porque nos vamos a emitir para todos vosotros el concertazo que dieron Rock and León mañana a las 9 y media de la noche pero es que además el domingo y ya podemos ir poniendo crédito si queréis y ya nos despedimos el domingo a eso de las 12 y media de la noche aquí está ir leyendo un poquito también el domingo a las 12 y media de la noche y a las 4 de la noche no de la mañana 12 y media de la mañana y a las 4 de la tarde emitiremos algunos carnavales del 2017 y luego el domingo a las 9 y media de la noche Arturo Martínez Matilla aquí en 8 magazine extra con muchos muchos temas entre ellos Nanuesa Yengua nosotros nos despedimos yo regreso o Patricia ya veremos el próximo lunes a las 9 y media no se van a ser León que descansen y que pasen un buenísimo fin de semana un besazo chao Chau 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 Chau